Bienvenidos a esta edición de informe Una Sola Dallas. Soy Ashley Guevara desde la alcaldía de Dallas. Gracias por acompañarnos. El domingo 3 de octubre en el Parque Keast, Jimmy Vaughn y Kirby Warnock rendirán tributo a los guitarristas nativos de Dallas, Jimmy y Stevie Ray Vaughn, con la obra de arte pública Somos Música, la música está en nosotros para homenajear su contribución musical. Recuerda que puedes ver en línea la transmisión de todos los consejos de la ciudad de Dallas y las reuniones de los cómites, tanto en vivo como a pedido. Simplemente vista dallascitynews.net barra watch barra live. Y finalmente, ¡Feliz mes de la herencia hispana! La Biblioteca Pública de Dallas y el Calendario Cultural de Dallas tendrán eventos en persona por toda la ciudad y eventos en línea todo el mes. Vista dallascityhall.com barra calendar y haz clic en More Events. Soy Ashley Guevara y eso es todo por esta edición de informe Una Sola Dallas. Por favor, suscríbete al canal de YouTube de la alcaldía de Dallas y síguenos en nuestras redes sociales. ¡Que tengan un excelente día! ¡Gracias! 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 Gracias.